¿Qué es la enfermedad hereditaria? O aquellos casos en los cuales hay discapacidad intelectual de causa desconocida y malformaciones congénitas, síndromes polimalformativos. También aquellas personas en las cuales hay problemas de fertilidad de causa poco conocida, para someterse a las pruebas específicas y conocer si la causa pudiera ser genética. Puede este problema ocurrir en la propia persona o bien existir antecedentes familiares y la persona que nos consulte será alguien completamente sano que realmente lo que quiere es saber si podría desarrollar una enfermedad de este tipo en el futuro o bien si podría transmitirla. Lo que hay que esperar de este tipo de estudios depende en gran medida del tipo de enfermedad de que se trate, de que la persona la padezca o simplemente quiera saber si es portador y también del tipo de estudio que realicemos. Si una enfermedad, por ejemplo, como una retinosis pigmentaria, tiene múltiples genes posibles que la pueden causar, ya sabemos que tendríamos que abordarla haciendo un análisis de secuenciación masiva y que la probabilidad de encontrar la causa es aproximadamente de uno en dos. Si lo que estamos buscando es una enfermedad de causa menos clara, como por ejemplo una enfermedad dentro del espectro del trastorno autista, pues la probabilidad de que encontremos la causa es mucho menor. Si además se trata de una patología que queremos descubrir en alguien que no tiene síntomas, siempre va a ser más dificultoso encontrar la causa que si vamos a buscarla en la persona que realmente tiene los síntomas. Siempre deberíamos empezar por la persona de la familia que ya tiene los síntomas.